Estamos haciendo grabación número uno, que se quede para toda la bandita, que sea presente con nosotros y por supuesto, pues a toda la gente que hoy se ha dado sed de presencia en ese gran enlace matrimonial. Y por supuesto, seguir saludando a todos ustedes. Vamos a seguir y celebramos gracias a Dios por cuidarnos en cada baile. A la Virgencita por darnos su bendición, nos seremos famosos ni mucho menos. Escritores de los hijos, somos los mejores organizaciones, niños de la noche, Loquillas S, Mirimorra 54, Onda Solidera, Canalino Central de Pesecita Forever, Producciones Dámila, Niños Bonicua, Chicos Sante, Hijos Maníacos, Soñadoras Bonicua y Los Morras Locas 63. Vamos a seguir, queremos invitar, pues aquí vamos a mandar la grabación, porque en el mes de mayo iniciamos la gira, vientos de libertad allá en los Estados Unidos con la voz revolucionaria. Iniciamos mes de mayo, próximos 22, 23, 24 de mayo, vamos a estar allá en Florida con la voz revolucionaria y sonido Williams, parando a la banda. Vamos a tener los discos, próximamente va a salir el MP3 de toda la gira, sonido Williams allá por los Estados Unidos, para que ustedes puedan adquirirlo y apoyarnos en la venda de ese disco. Continuamos amigos nuestros, continuamos en ese gran programa, por supuesto para toda la gente que sigue con nosotros. Vamos arriba, la banda sigue bailando. 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 ¡Gracias! 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 Llegaron las chicas Andi Flore y los Bacos S.P.O. ¡Vámonos Recios! Una es ella que hay en Juntos del Mar sombran Lobos Dicecho Siempre te vamos a juntar Donde los jugadores son los perrones Siempre vamos apoyando a un gol loco Desde Santa María de Divinas Ese sí de España y el Naki Llegó el famoso Juanino Juan Luis Luis Vampiro Siempre con el Willy, gracias Ya se va el tema La banda de Los Friscos Pequeños Maravilla La banda de San Lorenzo Maracota La banda de Los Friscos Pequeños Maravilla DJ Eddie Revilla Y esto si es come a con sabor carnal Sale pues el senso y vuelve a venir esa noche